Música Usted en medio de la circunstancia Usted se mantiene su fe Mantenga la paz de Dios mi amado hermano Por eso Jesús dijo Mi paz os dejo, mi paz os doy Yo no la doy como el mundo la da Come y bebe porque Largo camino te resta El Señor nos viene a decir a nosotros Amada iglesia, pues no tengan temor Porque aun todavía Hay muchas almas que necesitan ser alcanzadas Por Dios Hoy yo quiero revelarte el Dios que sabe Dios que el que tu le sirve Tiene poder para levantar Tiene poder para sanar Tiene poder para enderezar Toda aquella escuerbia Que está torcida en tu vida Y su clamor hizo que Jesús se deteniera El clamor que tu hagas por tus hijos Va a hacer que Jesús se detenga en tu casa El clamor que tu manda por tu situación va a hacer Que Jesús se detenga en tu enfermedad Pero es un clamor lo que va a provocar un desrepente En una ocasión dice la palabra Que pobre Isila Se encontraban golpeados, azotados Y metidos y metidos en el cepo en la casa La Biblia no dice que ellos se quedaron La Biblia dice que ellos adoraron Que ellos comenzaron a adorar Y hay gente aquí que no está entendiendo Que es medio de la aflicción Es medio del problema Es medio de las circunstancias adversas Oh, lo que abre la puerta Lo que rompe la cadena Es tu adoración El clamor querido Que tu calles tu boca El quiere que tu cierres tu boca Pero alguien necesita No, no, no No, no, no